¿Cómo están señores? Muy bienvenidos sean ustedes, así es, así es. Bueno señores, vamos a jugar, vamos a pasar ya, ya estoy en la final de este super, super juego, wey, que es este, Symfony of the Night Castlevania para el Playstation 1. Bueno, ok, bueno, les explico rapidito, antes de empezar con este pedo, ¿si se alcanza a ver el mouse dentro de las mierdas? No, ok, voy a pasear mi cámara adentro de esta mamada, bueno, este, pude hacer todo, básicamente pude hacer todo el desvergue, agarré el porón de donde está esa mierda. Donde voy a poner mi cámara, en la punta del lado superior derecha, ahí agarré algo, y agarré pendejada, agarré un chingo de mamadas, wey, pero me tardé porque agarré esta putada y aquí donde está el pinche reloj, agarré la armadura, oh, de hecho ni la agarré, wey, verga, no la agarré. Bueno, ya había abierto la armadura esa, y la espada, la sacas con el reloj que hay sobre esa mamada, y ya tengo los anillos y todo el peor, no sé si tengo que tener los anillos ya puestos, antes de pelear con ese wey. A ver, voy a equiparlo por cualquier mamada, ¿no? Pongo esta mierda, no voy a hacer que no, y que valga pene, wey, esta madre, golden ring, holy mail, contraataques de santos, eso ya me lo dio la vieja hasta allá abajo, chama, shell, y tengo esta madre, pero no he encontrado que tenga más poder, wey. Esto tiene todo igual, pues la diferencia, feel similar, a ver, vamos a ver, será con esta madre, o no sé, wey, si se podrán dar cuenta, no tiene sonido a la verga, no tiene sonido hasta mamada, ¿por qué? Sí, les voy a decir, en el primer stream no me marcaron ni un aviso de terceros, ni nada, en el segundo stream, de hecho, me lo cerraron, me lo, sí, me lo, me lo terminaron, podría decir así, ahí está, me lo terminaron, este, dije a la verga, valió verga, no, después me quitaron esa madre, wey, y, oye, esta cruz quita demasiado, wey. Sí, mejor me lo llevo así, ok, había, ya había llegado aquí, pero me dijeron que no entrara hasta que ya, hasta que ya tuviera todo, que la verga, wey, aquí, aquí arriba, ¿hay algo? Oh, sí, de hecho, sí, wey, ¿qué será? Dinero, ah, nadie a la verga, y mero cuando me, me, oh, mero cuando me dijeron eso, wey, ya estaba ahí, wey, literal, así, wey, me dijeron que no entrara hasta que tuviera los anillos y todo el pedo, Y ya busqué los anillos y tenía que ir por el mierda y medio, ¿no? Ok, cayó algo, no sé qué sea, pero bueno, vamos adelante, a ver qué pasa Mmm, me metieron el, el, el aviso de terceros, puras penas, ok, una puerta, a ver, vamos para allá arriba, wey, no sé cómo se abrió esto, wey, no había visto que se había abierto esta mierda Bueno, no pude agarrar, eh, de más de esa madre, wey, la cagué Porque lo que pasa es que ya había llegado, pero me mataron, no sé qué pasó Este, mmm, Platinium, eh, ay, wey, ¿qué es eso? Ay, perdón, perdón, perdón Ok, vamos a ver qué es esa mamá de Platinium, ¿dónde está? Sí, me sube la defensa, pero me da más Ignite Breastplate Me baja uno, yo creo que me lo voy a poner, ¿no? No, ¿saben qué? No, 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 no No, porque este, wey, me va a pelear con, con cosas santas, así que Voy a utilizar esta mierda Ah, wey Me cerraron el, el, el stream, wey, ya lo habíamos pasado por las putas canciones, se las pude remover, todo quedó bien, no, ningún pedo Este, después, el, el primer, la, la primera parte me marcó después la música, wey Dije, la verga, wey Y el tercero, wey, me marcó la música nuevamente, ¿por qué, wey? No, sí, ya, ya, ya me saltaron los Ok, estaba esperando por ti, jajaja Contéstame, ¿por qué eres un Benmo y estás tratando de revivir a Drácula? Jajaja Dice, Drácula siempre sale, dice, a cada 100 años, pero ya mi, mi tiempo se va a acabar Y quiero que él salga para yo derrotarlo, dice, ¿qué pedo? Estás bien idiota, culero Vámonos Ok Ay, wey, no, 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 no Tengo que pegarle, me dijeron que le pegara la pinche bola La verga, wey Wey, ¿qué pedo? Déjame hacer algo, gente Wey, ¿es neta? Tengo que pegarle la pinche bola loca esa Me dijeron, pegale a la bola verde Ay, la vieja me dijo que, que él era bueno, que no sé qué, que alguien lo estaba controlando Ahí está, dice, you have defeated, dice, más, más este, derrotado, dice, la resucitación de Drácula Ahora no sé qué vaya a pasar, solamente que aparezca ahí A ver, vamos a ver ¿Es el final? No mames Oh, la cinemática, wey, me van a chingar por la cinemática, wey Oh, y me marcó una cinemática, wey, al principio del juego, wey Y me petó esa mamá, dice, no, ¿qué has hecho? Gracias, Alucard, por salvar a Richter Alucard The same Alucard will fall, otherwise, my center's travel, badminton Travel, badminton, el primero Dice, más de 300 años, diciendo, time shall take care Richter era bueno, era bueno, 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 este Buena, buena descendencia tenía Maria, take Richter and leave here I will finish this Alright Se va a quedar, este, super Alucard A tirar vergas, supongo que vamos contra Drácula Vamos ahí Sayaman Ok, vamos a... No, no he peleado con la muerte La muerte peleas en Arrow, Zorro No sé si cuando se invierta el castillo Ok 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 ¿Es neta? Fuck Wey, pensé que se iba a acabar el cast... No seas mamón, wey Pensé que íbamos a acabar el castillo ya, wey ¿Qué tengo que hacer, wey, o qué? A la verga Pensé que iba a pelear contra Drácula Y después que iba a salir en el castillo A la shitos Aquí ya, wey, ¿no? Supongo que todo esté igual Supongo Oh, no, miren, hay más mamadas A la verga Órale, wey ¿Más? A la pu** Royal Cloaked Órale, wey, no sabía eso ¿Qué pedo? Más corazones Ah, ¿saben qué, señores? Vale, camote ¿La espada del bastardo? ¿En serio? ¿Qué pedo con la espada del bastardo? ¿41 ataque o qué? Excelente A ver, vamos a ver qué es Pensé que ya está difícil, wey A la calle, wey Había agarrado otra pendejada, ¿no? Que me daba más Aquí, Warg Armor, wey Que había agarrado un Armour Ok Oh, el Royal Excelente Bueno, señores Aquí ya, ya, ya Esta mamada Ya petó, wey Vale, verga, wey Pensé que Vale, virga, wey Yo pensé que ya iba contra el Drácula y todo Pero, ¿qué? Bueno, van a ver este video Sí lo voy a subir No, no, no Vamos a apurar en banda Este, ok Mierda, wey Ese wey que busca su cabeza O qué Son nuevos Culeros, ¿no? A ver Hay pendejada y media por todos los ledes Resistencia Mágica Ok A ver, ¿qué hay aquí, wey? Aquí no hay nada Tengo que rezar con el mismo Fuck Vamos a decir Voy a subir el video así como está Este, pensé que iba a pelear contra el Drácula No sabía esa mamada, wey Yo creo que lo voy a jugar en Ah, es que es los cinemáticos Tío, que me Me marcó esa mierda, wey Y yo sin saber qué pedo Me marcó Después, wey Yo me quedé así como ¿Qué pedo? No mames Mierda, wey Ah, yo pensé que ya le iba a pasar, wey No, pues por ahí salí, wey Creo que es para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Tengo que usar mi imaginación Así Lo siento, señor No fue mi intención No fue mi intención Malención Y ya, ya estaba planeando Ah, ponle ahí Peleando contra Drácula y todo el pedo No, ni un pro, wey Según yo Ah, miren Otra bola, wey Tengo dos bolas de estas, ya ¿Para qué son? No sé, wey Pero ya tengo dos bolas ¿Aquí qué hay? Para la verga Vamos, vean Podré comprar el mapa de nuevo Con el culero ese Ah, tengo que bajar el mapa Mapa invertido, ¿verdad? Para saber qué pedo Ni pedo, señor Bueno, señor Yo creo que aquí lo voy a dejar Verga, wey Este Júriac está Voy a jugar Tal vez en Twitch Esta madre Está chido el juego Ya lo pasé hasta acá, wey Y valió pena Pensé que este Que ya era el final Pero ni pedo Señoras Gracias por haber visto el video Y nos vemos Dale verga Bye